Hola a todos, aquí Tori22080, continuamos con Rogue Legacy, continuamos con esta épica aventura y recordamos que en el capítulo anterior surgió a segundo, consiguió matar aquí el primer boss del juego ahora estamos con Lady Wish, Lady Wish es una minera que me va a hacer ganar oro y ahora tenemos que conseguir un poquito de oro, entrenar un poquito más e ir a por el segundo boss del juego segundo boss no es tan difícil, eso si hay que meter daño, pero no es tan complicado porque tienes un espacio más abierto y se puede llevar bastante bien y si te fijas en todo lo puedes hacer sin problemas vamos a ver, vamos a... Uy, tiene EHS, que las plataformas están siempre abiertas parece interesante vamos a... a dejar el castillo de barricotar porque necesitamos ganar dinero y ahora tendríamos que empezar a hacer la zona del... sería el boss la zona del boss que suele estar normalmente a la derecha del todo o sea, como podemos ver en el mapa, el boss que hay dos cuadraditos están a la derecha a ver que tal... se me da que llevo unos días que no juego yo lo juego y a lo mejor, tengo un poquito porque esto, hay que tener una agilidad de dos o sea, que vamos a ir haciendo varios movimientos y demás bueno, hay que conseguir lo máximo posible de dinero porque para eso vamos con un estelunky pues bueno, aunque el bosque está a la derecha tenemos que intentar de ganar lo más que podemos esto es muy complicado y nosotros hemos venido a ganar el pasado complicadio, ¿eh? ya estoy a punto de morir con Wish, lo siento Wish me quedan... me quedan cinco moneditas voy a intentar de ganar algo más porque si no... con 451 poco puedo hacer que si te acercas mucho te puede pegar un... daño o sea, no broma, el pincho bueno, ahora está mal 620, ¿eh? ya para algo, ya yo creo que... para algo me llega esta es la sala de la música, aquí podemos poner varias canciones diferentes del juego ahora vamos a dar algo vamos a dejar esta tenemos suerte... agüita... y algo de... está bien esto no me fío, yo... me puedo tocar algo bueno o algo malo a ver... bien el Oval de Kidier esto no sé si me permite luchar otra vez con Kidier no estoy seguro no me fío, no me fío, no me fío, no me fío me encanta esta canción cuidado con el cuadro, cuidado con el cuadro no te puedes fiar porque en cualquier momento te tocan y ya tan... tan fastidiada pero estoy con 24 de vida y yo quiero que mis hijos duren, para que después no me digas... ah, es que ya has ido a saco, ¿sabes? ¡Wiii! ¡Sienes que hablar! vamos a ver, por aquí 1... 2... oh, sala de boss y por lo tanto conseguimos bastante dinero aquí de Kidier en teoría la está cerrada, pero creo que después me dejará entrar de alguna manera ¡no lo sé! ¡Olé! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vete para aquí! ¡Vale! 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 ¡Y no me voy a arriesgar, nada! ¡Me voy! Vale, dame un segundo vale, sí porque había recibido una llamada Tratando conseguir la máxima pasta posible, ya llevamos bastante dinero con Wish. Pero es que los Spelunkies son muy buenos para ganar pasta. El cofre de arriba a la izquierda es falso porque no sale en la pantalla y ese perro como me mueva viene corriendo, o sea que vamos de aquí que tengo nada de nivel y es capaz de matarme de golpe. Tenemos que irnos hacia la derecha, siempre intentando depillar el máximo dinero posible. Vamos allá. ¿Qué es por aquí? Ha estado a punto de morir, a punto. ¿Y cofre? Genial, por lo menos no valía la pena. Pero ya le queda poquito a Wish, muy poquito. No, no merece la pena. No, 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 no. Ahí hay un cofre, pero muy arriesgado. Hostia, me ha pegado el espazo. No creí que me da mal. No, Lady Wish no ha hecho nada mal, le ha conseguido bastante dinero. Bastante dinero que me va a ayudar. Mucho. Quiero seguir. Siguiente personaje. Tenemos a Lady Aynat. Tenemos a Georgard genero tercero. Tenemos a Cristina tercero. Sin pensarlo. Vamos a elegir a mi prima, a Lady Aynat. ¿Por qué vamos a elegir a Lady Aynat? Porque es minera. Y necesito mucho dinero ahora. Pero mucho. Lo único que tiene demencia. O sea, habrá enemigos que no serán reales. Va a ser vivo. Con 2037 monedas tenemos para hacer cosas. Por ejemplo, podemos obtener los Shinobi. Bastante interesante. Y tenemos, por ejemplo, los Leech. Pero, vamos a elegir esta clase. Los Spelunky. Los Spelunker, mejor dicho. Pide bastante dinero. 1990 monedas. Vamos a poder desbloquearlo. Esto que sirve. Los Spelunker. Esta clase. Ahora ya no me van a ser mineros. Sino los Spelunker. Lo que hace es, aunque yo no tenga el mapa desbloqueado. Podré ver dónde están los cofres. Por lo tanto, es más fácil encontrar cofres y ganar más dinero. Los mineros no hacemos daño. Pero tenemos un foco de luz. Eso está chulo. Como queremos ganar pasta. No seamos castillo. Vamos para adentro. Allá vamos. A ver si conseguimos tanto dinero con Lady Aina. Mira, ya tengo el poder de los Spelunkers. Mira. Un truco. Normalmente, cuando ves dos cofres juntos, por ejemplo. Lo que está ahora mismo en el centro de la pantalla. Es sala de boss. O sea, aquí hay una sala de boss. Aquí seguramente hay una sala de boss. Aquí hay una sala de boss. Aquí hay una sala de boss. Esos son los bosses. Vamos a ver dónde están los bosses. Es el cuadro falso. Seguro. Tiene la pinta. Mi ropa. Mira. Mira. A 4 paso. No me he pillado, no me he pillado, no me he pillado, no me he pillado, no me he pillado. Me va a dar. Tenemos un cofre como vemos arriba a la derecha. Vamos a por los cofres. Que eso es lo que nos interesa. Vamos a pillar todos por tres. Ahora hacia la izquierda. Gol. Gol. ¿Ese es falso? ¡Es falso! ¡Lol! No podía Aina, lo siento, no podía. No podía. Con tu demencia me has vuelto loco. ¡Oh! Siguiente hijo. Vale, tenemos a McWizard, tenemos a John Lupe y tenemos a Subame. A ver, ¿quién elegimos? Porque Subame ya ha salido varias veces, hay que quejar a que otras personas salgan. Es difícil el tema. ¿Por qué? Por ejemplo, McWizard tiene ese Spelunker, pero tiene gigantismo. O sea, para esquivar será más difícil. Y John Lupe es un tanque, se mueve más rápido. Por tema me vendrá mejor John Lupe para llegar a donde está el segundo boss. Pero yo necesito ganar dinero, o sea que espero que John Lupe me perdone y vamos a elegir a McWizard. Vamos allá. Aunque tenga gigantismo me va a costar lo que sería esquivar. Como no tengo mucho dinero, vamos a gastar aquí que siempre vendrá algo útil. Ya, por dos monedas. Tiene gigantismo el pobre. ¡Más wizard! ¡Eres gigante! Podéis jugar a basquetón aquí. Tenemos ahí un cofre arriba que no se conseguiría. Aunque los gigantes no son tan malos porque... Porque para pegar, como es gigante, llegan más fácilmente a los sitios. ¡Lol! ¡Con Sam Incluido! Ya estoy a punto de morir, ¿sabes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí vamos. Aquí me he jugado con el... con el espelún. ¡Buah! Ese era grande. ¡No ha durado nada! Lo siento, McWizard. ¡Uuuu! Es que era muy difícil. Con gigantismo no puedo. Aquí no. ¡Nairu! Tenemos a Sashian Segundo y Lupocito. Vamos a elegir a Lupocito que no ha salido. Es un Shinobi y es endomorfo. O sea, es pesado y no nos van a dar... no nos van a enviar lejos. ¿O no? No. No me puede noquear. También pone que tiene AHS. Esa que conduce a la Leticia muy bien. O sea, no sé lo que significa eso. Vamos a coger a Lupocito. Un ninja. ¡Ninja! ¡Ninja! Estas monedas con 222. No me pongo nada. No. Estas son 525. No. 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 No hago nada. Ni siquiera... Bueno, me podía comprar esto. Por hacer algo. Pero la capa de Sagnetna no. Vamos a ponernos esto. No. Es que... ¿Gastar por gastar? Bueno, vamos a ponerlo. Ya que si... Para perder el dinero... Lo bueno de los Shinobi es que pegue mucho más fuerte. Porque para perder el dinero pues ya lo buscamos en algo. Vamos directamente ya que... Ya que Shinobi vamos directamente a buscar cámara de voz. 這... Vale, muy bien. Y esto cómo lo pago? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Es que pegan! ¡A la misma te da un toque! ¡Lol! ¡Es por todas partes! Bueno, nada doble, nada más. ¡Pollito! ¡Vamos! Sí, voy a cambiarlo porque no me gusta lo que tenía puesto. Vamos a coger este hechizo. El Conflux. ¡Mierda! Con el otro hechizo podría haberme cargado a este y poder conseguir cofre. Y ese cofre seguro que tiene cosas muy buenas. Vale, no tomo daño. No, no me va bien. Por aquí. Vale, suerte es que si no me pegan mucho y por lo tanto me lo he cargado rápido. Hay que conseguir pasta. Vale, este creo que tiene lo de abierto esto. Que raro. Vale. Vale. Aquí abajo hay un toque. Vale. Estoy a punto de morir. Y ahí tengo que salir a un zombie. No. Pues vale. No, no sale. Vale. No sale. Vale. 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 Pillamos. Soles. Por aquí. Fuera bicho. ¡Muerto! Un poquito muerto. Mueren unos cuantos, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos a Caduga segundo. Tenemos a Aina segundo. Y tenemos a Lobo Negro. Bueno. Como no ha salido ni Lobo Negro. Vamos a hacer que salga Lobo Negro. Lobo Negro. Clase asesino. O sea. Tiene. Son los estados bajos. Pero tiene un buen porcentaje de crítico. Me pone que eres, eh. Gay. Vale. Pues tú eres fan de los hombres. Y que tiene sucede. O sea que rompes cosas. Vale. El tema es. Tiene Quantum Translocator. Esa mola ya. Ahora lo enseñaré. Eh. El rasgo de... De Gay. No lo voy a explicar. Lo voy a explicar ahora. Vale. Lo que hace. Es que por ejemplo. Si... Si es un hombre. Y ves a todo de hombre. Me parece que al cargártelas. Te da otras cosas. Y eso es bueno. El hechizo que tiene este. Aparte que... Bueno. Como es asesino. Puedo estar la niebla. Soy ninja. Y... Y la niebla. Hace que no me haga daño en nada. Y encima tiene... El Translocator. Que lo que hace es... Es... Dejo ahí un... Una sombra. Que no le pasa nada. Y cuando le vuelvo a dar al... Al... Me traslada atrás. O sea. Es como una especie de seguro. Vamos allá. Por lo menos hay que encontrar al... Tenemos que encontrar algo. Todo. Toma, crítico. Venga, lago negro. Bueno, aquí hay cofre. Vamos a pillar el cofre. Que reacciona. A ver. Vamos allá. Vamos allá. No sé si lo pasa. Por aquí. LOL, 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 LOL. Toma, ahora. Ahora. Vale. Veis como al cargarme las cosas... Me da... Me da... Como maná. Vamos por aquí... Vuelto. Vamos a ver si no me equivoco. Vamos a cargarnos esto. Vamos a ver. Estatúas. Pues no. Esta no me ha dado. Pero en teoría... O no sé si es... Cargándome el personaje femenino. Porque también hay estatuas de mujeres. Vamos a ver. Va, fuera. Blueprint. Bien. El Blue Chestplate. No está mal. Buena. Por aquí. Sala de boss. Y os acordáis que... Os acordáis que encontré una especie de disco plateado... En este que ponía algo de Kidder. Porque me deja hacer... El boss. Podemos hacerlo... Y no me mata. Me parece. Me parece que sí. Que no me mata. No lo voy a hacer. Pero el boss sería estilo futurista y con... Nivel 250 por ahí. O sea que... Que no me merece la pena ahora enfrentarme a un Kidder de 250. De nivel. ¿Os imagináis luchar ahora contra Kidder a 250? Vamos allá. Ya. ¿Hay que hidratar a todos los dinámicos? Vale. Pues bien. Vale. Pues muerto. Maldito cuadro. Maldito cuadro. Este es versión superior. Cuadro superior. Necesita tres golpes. Me ha soltado... Me ha soltado... Unos golazos. Que se hacen daño. Curse o rune. Vale. Vamos para abajo. Cuidado con los cuadros que los carga el diablo. Mierda. Me he pegado un susto, ¿sabes? La madre que lo parió. Qué feo es. Me ha pegado un susto ahí que no podéis ni imaginar. Adiós. Qué susto me ha pegado. Por lo menos un pollito. Vale. Dinero. Fresco. Pegamos. Cuidado con ese que se mueve. Un pollito. Un pollito. Un pollito. Estoy en punto de vida. Me dio una, ¿eh? Pero sobreviví no sé ni cómo. Otra, quince. Un pollito. Segunda. Por fin. Mierda. Ese es chungo. corre. Me ha asustado. Bueno. Por lo menos conseguimos el cofre aquí. y aquí abajo hay dos cofres hola maldito lobo me ha pillado de imprevisto vamos a ver tenemos a big khan tenemos a sham segundo y tenemos a clone danger vamos a dar oportunidades a quienes no han jugado elegiremos a big khan de acuerdo y me pone que big khan también es key pero aparte es cargo vamos a elegir big khan y a ver dónde gastamos el dinero no sé después ganaría más evolucionando aumentando por ejemplo tema de daño y cosas por estilo o tema de vida pero yo también que veáis otros personajes vamos a elegir en este caso algo de vida porque iremos preparando más adelante un pequeño chanchullo quiero para el próximo capítulo enseñar un poco lo que son el tema de la sangre o sea el tema de vampirismo y quiero también desbloquear lo que sería parte de esas armaduras que tenemos por ejemplo aquí tenemos el display de vampirismo tenemos este que es el vampirismo coger me pondría quizás ese y me ha salido este otro que me da más más magia esta capa de aquí vampirismo pero qué para qué ocurre con el vampirismo si yo me pongo una capa de vampirismo me quita 30 de vida por cada pieza y claro si me pongan a dos piezas de vampirismo y 558 de vida menos 60 menos 98 de vida o sea que duraría nada menos lo bueno es que robaríamos vida por eso vamos a ir mejorando próximamente tema de de vida tema de daño y si podemos conseguir si no y mejorarlo y demás lo lo vamos a hacer de acuerdo dejaremos el capítulo aquí lo dejaremos con vikan y vikan será el que empiece el próximo capítulo de roguel y así hoy hemos estado entrenando hemos estado jugando un poquito hemos estado dando unas vueltas pero hay que entrenar para poder luchar contra el próximo boss que es si no me acuerdo mal alexander es una especie de calavera gigante un poquito un poquito bueno no no es muy difícil pero incluso si lo encontramos por primera vez en el próximo capítulo quizás intentemos ya el primer tráiler de acuerdo un placer estar con todos vosotros aquí tono 22 080 nos veremos muy pronto hasta luego